Aquí vamos todos los cinco Estos que son Tencen ahí atrás Van a estar Siempre con sueños Pero bueno Este es el mejor día de hoy Este parecido un poco Como de Miami No sé Ya estamos aquí en lo que es zona hotelera Bueno nos encontramos aquí en Cancún Esta famosa letra Pues así que Atrás está la playa Espero que puedan ver Las imágenes que les estamos llevando Y gracias por seguir nuestra página Chao chao Esto es exactamente como Miami Beach North Miami Beach Toda esa área Ya llegamos Estamos en esta Mujeres Marta ya se ve cansada Y no hemos empezado Aquí vamos En el ferry Así se ve Somos el primer grupo Ya estamos aquí en el ferry Y nos habían dado Boletos de primera clase Y es como La del avión Está bien bonito Está mágica Porque afuera Hay un calor tremendo ¿Qué pasa mágica? ¿Qué pasa mágica? Bueno Que lo pasen bien Ya llegamos Aquí en la isla Hay muchas Embarcaciones Se llama Terminal Martima De Isla Mujeres ¿Por qué se llama Isla Mujeres? Porque Dicen Según la historia Que leí en Google Que Aquí Encontraron Una estatua De mujeres En las primeras O sea Cuando descubrieron La isla Y le pusieron Ese nombre Bueno Esta es la calle Transitada Por lo visto Y más adelante Pues vamos a encontrar Mujeres Y Doing ools Gracias por ver el video.